Elimina celulitis y reafirma tu piel con que crees. Checa esto. Hola, hola. Bienvenidos aquí a mi canal de Vida Sana. Y bueno, pues el día de hoy les voy a decir cómo podemos eliminar la celulitis o que no la eliminen en un 2x3 con la maderoterapia metálica. Solamente dos piezas para eliminar la celulitis. Así que quédate aquí conmigo para que veas el proceso. ¿Te parece? Bueno, te cuento. Ya estamos aquí de regreso. Vamos a utilizar aceite reductor. ¿Verdad? Y vamos a trabajar. Vamos a bajar la cámara. Y vamos a trabajar nuestras piernas. Vamos a bajarle así porque se me jodió mi triplié. Entonces vamos a traer un banquito. Por aquí lo tengo. Como siempre todo se me olvida y lo dejo hasta el último. Ok, nomás para que vean el proceso de cómo vamos a eliminar la celulitis. Ok. No importa que se corte lo de la cabeza. Aquí lo importante es que se vea el trabajo que vamos a elaborar en este momento. Vamos a poner la botellita de aceite acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Miren. Nuestra maderoterapia metálica. Y vamos a eliminar todos esos rollitos que se nos hacen aquí en la entrepierna. Con solo tres pasos que es la maderoterapia metálica. Ahorita estamos usando la plancha que es como el hongo. Si lo pueden ver. Buenísimo. Y también lo puedes adquirir conmigo. Fácil de manejar. Miren. Lo podemos agarrar así. ¿Verdad? Y buenísimo. Nos tumba todo. Lo puedes agarrar como tú quieras. Así o así. A mí me encanta así. ¿Verdad? Y nos quita todo, todos los gorditos. Y la podemos... Podemos hacer esto. Mira. Esto que estoy haciendo. Paz, 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 paz. Y te quita toda esa grasita acumulada. Que se nos junta en esta parte. A nosotros las mujeres. Tú te lo puedes hacer sola. Así como estoy yo haciéndolo. Te puedes quitar esa piel de naranja. Le llamo yo. ¿Ok? Se está poniendo un poquito rojo. Y a una vez que arrastramos esa grasa. Que la disolvemos. Le puedo llamar yo. La desbaratamos totalmente. Porque es como si estuviéramos trabajando con el hongo de la maderoterapia. ¿Ok? Hacemos lo mismo. De la parte de afuera. Miren. Vamos haciéndolo aquí en la parte de los lados. Las personas que tienen chaparreras. Bueno. Pues ustedes mismas se pueden trabajar la celulitis. ¿Cómo te lo puedes hacer tú misma? Así. Así como lo estoy haciendo yo. Mira. Con la misma mano izquierda. Ahora. Si estamos trabajando la pierna del lado derecho. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Exactamente. Para que quede parejita. Para que quede parejita la cosa. ¿Verdad? Porque si no. Imagínate. Va a quedar una. Una pierna más ñenga que la otra. Y pues no. Entonces. Hacemos esto. Mira. Como tú lo quieras agarrar. Ya te lo dije. Puede ser así. O puede ser así. Como tú quieras. ¿Verdad? Como tú te halles. Yo con la izquierda me. Me hallé de la otra manera. Ahora. Es diferente cuando tú te lo haces misma. O cuando alguien te lo hace. Pero de que se puede. Sí se puede. Mira. Todo, todo, todo. La persona que tiene chaparrera. No es mi caso. Pero de repente. Me salen por ahí. Unas. Unas. Este. De poquita celulitis. Y no. La gaviota. ¿Cómo se va a dejar la celulitis? No hombre. Si la vanidad es primero. Entonces. Miren. Aquí estamos trabajando. Vamos a enfocar más la cámara. Para que se alcance a apreciar. Cómo trabaja la plancha. Para destruir totalmente la celulitis. La estamos trabajando. Pero al 100. Aquí abajito del glúteo. Muchas de las veces. En la parte de aquí de atrás del glúteo. Se nos hace esa celulitis. Ay Dios mío. Estos cordoncitos. Ok. Permítame tantito. Y ya una vez que trabajamos la plancha. También en la entrepierna. Le damos ahorita del otro lado. Igual. Así como lo estamos. Haz de cuenta que estamos boliando un zapato. Le llamo yo. ¿Verdad? Como te digo. Lo podemos agarrar así. Me gusta. Con cada pierna. Agarrarlo con diferentes manos. Si es la izquierda. Con la izquierda. Ok. Ya que trabajamos esto. Nos estamos enfocando en pura celulitis. Pero. El día de hoy. En otra. Vamos a trabajar pura cintura. Con este también. Trabajamos pura cintura. Y quitamos todo, todo, todo lo que es esta parte de aquí. Mira. Les voy a dar un cáliz nada más. Ok. Todos los rollitos de aquí. Vamos a hacer otro video para trabajar pura cintura. ¿Qué les parece? Ahora nos vamos rápidamente con la tabla metálica. La tabla F. Y que lo que hacemos con la tabla F. Tiene sus lados. Entonces. Si vas a trabajar la entrepierna. Drenamos en la ingle. Ok. Y al mismo tiempo tonificamos. ¿Qué es lo que hace la maderoterapia metálica? Esta terapia metálica nos ayuda a reducir, a desencapsular. Pero más que nada el metal nos ayuda a reafirmar. Yo mis clientas están felices y contentas porque estamos reafirmándoles la piel al mismo tiempo que le estamos trabajando. Este, el cuerpo, la grasa y tal, es toda esa grasita. Pero al mismo tiempo vamos. Estoy repitiendo mucho al mismo tiempo, pero pues ni modo. Se me aguantan. Ya que las tengo aquí, quédense listas, truchas. Miren. Entonces, desvanecemos totalmente la celulitis. Es la misma que la de madera. No más que la diferencia es que la de madera no hace el trabajo que hace la metálica. ¿Por qué? Porque el metal se empieza a calentar. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a resbalar. Todo lo que trabajó ahorita la plancha metálica. Lo empezamos a quitar de lugar. ¿Haz de cuenta? Así. Quitarlo, quitarlo, quitarlo. Que truene, que se oiga. Que se siente que truena. Entonces, la quitamos porque la quitamos. Recuerden que la celulitis es una de las partes del cuerpo. Las partes de grasa que son más difíciles quitarlo, pero sí se quita. ¿Ok? De que se quita, se quita. Ok. Ya que pasamos la tabla, vamos a pasar la copa. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y vamos a pasar la copa en ambas piernas. Primero hacemos un poquito de calentamiento, ya que pasamos la tabla. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda recorrer y absorber la copa. Ahí está, mira. Entonces, si le damos duro al ejercicio, como lo estoy haciendo yo, la pierna, pues imagínense, se empieza la pierna a tonificar. Pero, pues, más tonificación que la madroterapia metálica no existe. Mira. Aquí que de repente se pone flojita la piel, a todas aquellas mujeres que se pone floja esta parte. Con estos movimientos que estoy haciendo, estamos tonificando esta parte. Entonces, yo a mí me gusta darle mucho a este movimiento para tonificarla definitivamente. Lo mismo hacemos del otro lado. Tonificamos. Y removemos lo que trabajamos con las otras dos piezas metálicas. Es lo mismo que la de madera. Ahorita estoy drenando en la ingle. Pero la diferencia, que la de madera no hace. O sea, sí ayuda un poco a tonificar. Pero no te hace el trabajo que te hace esta. Esta es más fuerte todavía que la maderoterapia regular de pura madera. ¿Ok? Esta metálica, su mismo metal, al mismo tiempo que estamos quitando la grasita del lugar, nos está tonificando. Lo podemos pasar con la otra mano, así como lo estoy haciendo. Miren. Ok. Falta un poquito de aceite y ya casi terminamos. ¿Qué celulitis ni qué flacidez ni qué nada? Flacidez y celulitis vamos a eliminarla. Ok. Muy padre. Queda uno muy contento. De hacer esto porque si sientes que se tensa la piel. Se siente luego el cambio. El cambio se siente y se ve. Se ve un cambio extraordinario. Ay, me mando cayendo. Porque, miren, o sea, se siente duro. O sea, se cuenta que luego siente la diferencia desde la primer sesión. Por eso yo le doy, le tallo, le tallo, le tallo, todo lo que tengan que tallarle. Porque el metal nos ayuda a tensar la piel. ¿Qué es lo que queremos? Que cuando caminemos la pierna no se nos mueva pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Ni el glúteo tampoco. Entonces hay que trabajarlo. Nosotras mismas nos podemos hacer. ¿Quieres adquirirla? Adquírenla aquí con nosotros. Así es que ya lo saben, chicas. Adquieran su madroterapia metálica y trabajen su cuerpo ustedes mismas así como gaviota. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Síganme en todas mis redes sociales. Padrísimo. Gracias una vez más. Recuerden dejar su comentario aquí en la cajita de notificaciones. Y aquí estamos para hacer más videos. Ahorita vamos a poner las fotos para que vean ustedes. Ya cuando una vez hace un ejercicio, el músculo, los músculos se sienten hasta más tensos. La piel así en el músculo, más tensa, más durita después de una sesión. Vamos a amarrar esta cosa que se nos desamarró por acá. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. ¿Qué les parece? Gracias una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!